Me he visto y salgo de casa, con una mochila de sueños Ganas de comerme el mundo, por ti aquí vamos de nuevo Sin importar lo que digan, me prometí ser cantante Me conociste entero, pato, pero aquí vamos pa' delante Por ti, mami, solo quiero surgir, quiero que salgamos de aquí Vivir, teniendo una vida en los gangsters Por ti, mami, solo quiero surgir, quiero que salgamos de aquí Vivir, teniendo una vida en los gangsters Yo sé que no ha sido para nada fácil estar a mi lado Pero confiando en el proceso, que la suerte ha cambiado Yo sé que me pego este año, mamita, y eso sí te lo doy firmado Le taparemos la boca a todo aquel que un día no se ha señalado Yo sé que tu mamá no quiere que ande con el artista No piensas en tu corazón, estás siendo egoísta Te envenen a la mente y no estás siendo realista Pero aquí estoy yo siempre pa' ir a tu reconquista Por ti, mami, solo quiero surgir, quiero que salgamos de aquí Vivir, teniendo una vida en los gangsters Por ti, mami, solo quiero surgir, quiero que salgamos de aquí Vivir, teniendo una vida en los gangsters Lo que he hecho es pensar en los dos, en lo opulento que sería el futuro Y instalándote en la mea mansión, disfrutando lo que da el reggaeton Porque sé que para ti es un juego Y verme ganando dinero, haciendo lo que yo más quiero Y piensas que pierdo mi tiempo Grabándome, en el estudio editándome La mente estoy reventándome Pa' encontrar el hip, ese que no saques de pobre Grabándome, en el estudio editándome La mente estoy reventándome Pa' encontrar el hip, ese que no saques de pobre Lucho, Lucho Fresh, ey Dile que en la calle coroné Y me junté con el Adán La amenaza Dímelo Lucho Estamos activos 24 siempre Hasta negucir la amenaza Estamos activos Dímelo Zeus La mano negra Y recuerde que los chulitos andamos siempre ¡French!